Lo que necesita Asturias es un giro y no una continuidad. Que si no hay empleo, no hay bienestar. Y si no hay inversión, no hay empleo. Fue el señor Barbón, al que ahora estoy mirando y ya no está, es transparente. Podríamos seguir analizando sus palabras en su discurso. Ese discurso hueco, al que nos tiene acostumbrados, expuesto desde una posición de suficiencia, que a la hora de la verdad se desinfla y sirve para poco más que para rellenar su intervención. Se escuchó el otro día en el Pleno la negación sobre la existencia de la magia de la Navidad y resulta que parece ser que ahora sí que la magia existe. Como le han cambiado la cara a alguno que otro grupo con las migajas que les ha ofrecido el Partido Socialista y que de tan buen gusto han aceptado. Sub-Asturias, una comunidad gris, en declive y con un futuro tan negro como el carbón que salía de esas cuencas que no han sabido reconvertir y hoy llevan camino de convertirse en el desierto. Nuestra propuesta no sucumbe, como la de otros, a los cantos de sirena y se mantendrá, y era uno, como único camino válido para conseguir la regeneración que Asturias necesita.